Sus majestades de oriente ya tienen representantes en Huelva y han sido coronados con todos los honores por el alcalde de la ciudad. Un cantador flamenco, el capitán del recreativo y un choquero por excelencia tendrán el privilegio de encarnar a Baltasar, Gaspar y Melchor en la cabalgata. Todos coinciden al señalar que es un sueño hecho realidad, un instante mágico e inolvidable. Yo soñaba con seis rey magos en mi tierra y el día 24 me dieron esa noticia y me robí loco porque es un privilegio, es un lujo, es un sueño cumplido. Uno ya tiene ciertos años y este día lo sigo viviendo con mucha emoción. Creo que por muchos momentos me transporto a mi infancia, lo sigo viviendo como un niño, me encanta todo lo que esté relacionado con los más pequeños y tener la oportunidad de ser referencia por un día, pues para mí voy a ser algo mágico. Realmente son tres los que salimos en la cabalgata, una estrella, pero realmente detrás de cada rey, pues van mucho, van mucho que como yo aquel día haciendo un niño, escribió una carta y en el último verso de aquella carta escribió, queridos reyes magos, un día yo cuando sea mayor quiero ser rey mago en mi ciudad, aquí en Huelva. La estrella que los guiará desde Oriente a Huelva también pertenece al mundo del fútbol, es la portera del Sporting. La misma ilusión que llevo durante todos estos años llevando el nombre de Huelva con el Sporting de Huelva por toda España y nada, si hay dudas que algunos medios ya me preguntaron, el codo está perfecto para el día 5 tirar caramelos, así que nada, dar las gracias y que tengáis una buena cabalgata y buenas fechas navideñas los días que quedan. Listos por tanto para repartir los 14.200 kilos de caramelos preparados para la cabalgata, 200 más que el año pasado. Ilusión no le falta, es el denominador común que une a la Comitiva Real de 2017. Creo que lo importante es esa palabra, ilusión. La ilusión que tenemos todos, la ilusión que tienen los niños, la ilusión que tienen los mayores y quien tiene que encarnar los reyes magos, los tres reyes magos y la estrella de ilusión no puede ser sino quienes lo sienten, quienes lo viven así, quienes son capaces de transmitirlo y lo hacen durante todo el año. La cabalgata comenzará a las tres y media de la tarde desde el Centro Social Los Desniveles, en la Orden. A partir de ahí, toda una tarde de magia, color y diversión por las calles de Huelva hasta llegar al Ayuntamiento, momento que tendrá lugar de ocho y media a nueve de la noche, según lo previsto. Medio centenar de niños seleccionados por sorteo participarán en la cabalgata, integrada por 14 carrozas, una más que el año pasado, y todas ellas diseñadas por el artista Juan Manuel Seisdedos. Todo a punto para un día inolvidable que Huelva Televisión vivirá en directo con todos ustedes.